...para el atleta competitivo. Gracias. Absolutamente. Básicamente la respuesta. Así que dentro de poco podremos tener noticias de un trabajo vinculado a una compañía de suplementos para la gente normal y para deportistas de alto rendimiento. Siguiente. Next. Ok. Presidente of Israel. Federico. Asi. Hello Arnold. How are you? Do you remember me? Of course, how can I forget you? Very few people that have a chest like you. I'm very happy. You support the bodybuilding. You are one of the best bodybuilders in the world. And when you support the Arnold Classic with the President Rafael Cantoja working together, is the IFB going well and going very good. And I'm very proud to do a family in the IFB, 197 countries. And I welcome you. And I come here to visit you. I'm sorry. I lose my old stuff. The airport is not coming with me. I look like somebody from the street, you know, walking in the street. But I'm feeling great. And I wish you all the best. And I look forward to see you. And I have some souvenirs to give you, if I allow to give you now. Later. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. The President, I'm with you. One more, please. Thank you very much. I'll just tell you a little bit of advice. que tienen una crisis sobre la economía, la política y la social. Eso es. Estas muy inspiradas por nosotros. Gracias. Quiero preguntarte una pregunta. ¿Has siempre sido tan positivo? En mi vida estoy muy positivo. Hay que ser positiva sobre todos esos desafíos. Creo que cada país tiene desafíos, como ya sabes. Creo que la clave es que siempre hay que tener en mente una visión de dónde quieres ir. Si eres un joven, hombre o mujer, creo que es importante tener una visión de dónde quieres ir en la vida. Y parte de eso debería ser salud y fitness y ejercicio y sports. Pero la otra parte debería de desarrollar tu mente y tener una visión de poder. No, 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 no. Lo que sea, de energía. Lo que es lo más importante. Porque cuando tengas un objetivo, y solo veas a la situación de un país... ...almente no tendrán a ser más exitoso. Tienes que tener un objetivo, and then you have something to strive towards and to go after ok?